La delincuencia no da tregua al sector de los casicazgos, lo denuncian residentes de esa zona. Dicen que los malhechores ni siquiera toman en cuenta que allí vive el propio presidente de la república. Heidi Veras está en vivo con nosotros desde ese sector, nos tiene detalles. Heidi, buenas noches. Saludos y buenas noches. Específicamente nos encontramos en las afueras del restaurante Meats & More, donde este pasado martes alrededor de las once y media de la noche, unos desaprensivos entraron a este negocio y asaltaron tanto a los trabajadores como a los clientes. Hace unos momentos intentamos hablar con el gerente del negocio, pero este no se encontraba. Los empleados tampoco pueden ofrecer detalles, por lo que no tenemos mayores informaciones de la cantidad de dinero que se llevaron, ni tampoco otras informaciones o detalles de lo ocurrido. Sin embargo, un vigilante de un edificio próximo al negocio se acercó al equipo de NCDN y nos narró algunas informaciones de lo que ocurrió, entre ellas que los delincuentes se desmontaron de un vehículo marca Hyundai Sonata color blanco. Escuchemos. Ellos entraron a pistola armada y dijeron, esto es un atraco, esto es un atraco. Y a una mujer que le dieron. Resaltamos que este negocio queda exactamente a ocho edificios de la residencia del presidente de la república y sus familiares, pero este no ha sido el único acto vandálico que ha ocurrido en este sector de los casicazgos. Pudimos hablar con residentes y trabajadores de diferentes negocios, quienes aseguraron que ni los colmadones, ni siquiera las panaderías se salvan de los delincuentes, por los que mantienen un temor constante ante la situación. Esto pesa el patrullaje de los agentes de la Policía Nacional. Escuchemos sus narraciones. La inseguridad es muy difícil. Uno tiene que irse a veces en grupo para poder estar más tranquilo aquí en la zona, llegando de aquí a la 27, porque esos motores y esos delincuentes... Pasa que los ladrones acechan a los patrulleros cuando ellos pasan y no pasan. Ellos pasan las guaguitas y pasan en motores también. La delincuencia está muy alta, nosotros no sabemos qué vamos a hacer, la población está muy asustada. Tienen que poner más seguridad, porque de momento le van a quitar la corbata al presidente, lo van a atracar y van a hacer de todo, porque tienen que ponerse para eso. Cualquiera siente temor, cualquiera. Dicen un ladrón, yo me voy a cruzar para aquel lado, para ayudarlo. Pero cuando yo voy a cruzar, ya era un carro blanco y se fue, el carro se fue, para abajo derecho. Debemos resaltar que en el tiempo que hemos estado en esta zona, ciertamente hemos constatado, pues el patrullaje constante que tienen agentes de la Policía Nacional y del Ministerio de Defensa. Recordamos que hace apenas dos días, una sucursal de un negocio rápido, específicamente de Kentucky French Chicken en Bellavista, fue asaltada por unos delincuentes, llevando 190 mil pesos. Por lo que ante estas situaciones, los ciudadanos se cuestionan de si ciertamente está funcionando el plan implementado por el gobierno para combatir a los delincuentes y la criminalidad. Es toda la información que tengo hasta el momento. Retorno con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Heidi. Que tengas buenas noches.